Y mire, respetar los señalamientos de tránsito es importante por casos como el que ve en su pantalla. El conductor de un vehículo quien iba grabando capta el momento en que un pequeño cruza el arroyo vehicular a bordo de su patín del diablo. Los autos en ambos sentidos se detienen y la madre del pequeño corre tras él. En la zona se marca una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, la cual permite frenar rápidamente en casos como este. Pero recuerde que detrás de una pelota o un juguete siempre va un niño. Esto ocurrió en España, una fuerte tormenta con granizo se registró en la ciudad de Alacaudete. En un poco más de media hora las calles inundaron y se cubrieron de hielo debido a la intensidad de la tromba. De acuerdo con autoridades, las bolas de granizo eran del tamaño de pelotas de ping pong. Hasta el momento no se reportan víctimas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.